La anticoagulación de estos pacientes que han necesitado la reversión del Dabigatran, bueno, pues se puede reiniciar la administración del fármaco 24 horas después, siempre y cuando se haya conseguido el control del sangrado, o bien se puede reiniciar otro tipo de anticoagulación, como pudiera ser la anticoagulación con heparina, inmediatamente tras la administración del agente reversor. Y con esto, bueno, ya concluimos diciendo que en el caso del estudio Recircuit, comparado con warfarina no interrumpida, el Dabigatran ininterrumpido se asoció con una menor incidencia de sangrados mayores durante y después de un procedimiento de ablación, que no se observaron eventos tromboembólicos en los pacientes tratados con Dabigatran, y que estos pacientes además tuvieron menos efectos adversos graves que los pacientes tratados de forma ininterrumpida con warfarina. Y, por último, otra potencial ventaja del uso de este fármaco anticoagulante de acción directa sería el poder disponer en la actualidad de un agente reversor específico. Esto es todo.